Y hoy os voy a hablar sobre los fantasmas del teatro de Cervantes. De aquí, una leyenda que tiene su origen en una trágica historia real. Sucedió el 22 de enero de 1922, cuando fueron asesinados las tríos merienses, Conchita Roble y el joven Juan Aguilar, o Manuel II, según otras fuentes. Él era el encargado de los carteles del teatro de la noche del estreno de la obra Santa Isabel de Cero. Anunciaba casi con un año de antelación, y que esperaban con gran entusiasmo los merienses más acomodados de la época. Sucedió que Conchita estaba recién separada del capitano comandante Carlos Verdugo, quien era posesivo, celoso y violento. Este tenía prohibido el acceso al teatro la noche del estreno, ya que Conchita, conocedora del comportamiento del capitano, había ordenado la restricción de su acceso. Pero él consiguió colarse y se dirigió pistola en mano hacia la actriz. En ese momento pasaba por allí Juan Aguilar, a quien Conchita puso por delante, para protegerse, creyendo que sus maridos serían capaces de asesinar. Pero la presencia del joven ayudante no sirvió para nada, y el capitán Verdugo los asesinó a tiros a los dos. Desde entonces se dice que los fantasmas de ambos andan por el teatro, y que ocurren cosas extrañas entre sus paradas, como un posterior suicidio. ¿A quién le apetece una visita a este teatro?